De un pequeño pueblo, la inocente Choa es ofrecida como sacrificio al demonio de la montaña. Sin embargo, ella, con ojos de esperanza, creía que se casaría con él. Juntos comparten momentos de alegría y emoción hasta que ocurrió algo inusual. El tigre enfrenta a un ser poderoso y durante la dura batalla es decapitado. Choa, quien estaba buscando a su esposo, solo logra encontrar su cabeza en el suelo y llora desconsolada. Entre lágrimas, Choa clama por respuestas, pero el silencio reina. Con determinación y mirada vengativa, jurando justicia por su esposo, Choa decide transformarse en una fuerza poderosa para eliminar a aquel que lo arrebató. ¿Qué destino aguarda a Choa en su búsqueda de justicia? ¿El tigre realmente murió? Descúbrelo sumergiéndote en la historia completa.